¿Qué es lo que está aquí, don Pablo? Mi molestia es de yo venir, yo estoy trabajando en una pensión Sonia, donde yo soy el administrador de la pensión. A mí me pasó un problema en estos días, y yo fui del dueño de la presión y le dije que me diera 3 mil pesos para yo ir a Monteplata, a un problema que yo estuve. Anoche, él me canceló de la pensión y me dijo que no me iba a dar ni un peso, donde yo tengo 4 meses que él no me da un peso. El señor se llama Don Pelú, él era de esto de medio ambiente. Él tiene un hijo que le llaman Ángel, donde anoche fue con una persona a romperme mi puerta de una patada con un arma de fuego, a matarme encapuchado. Obvio, la persona que fue no lo conozco, fue allá a amenazarme porque me pusieron una persona. Voy ahora al tribunal, cuando voy a la justicia, que creo que tengo amparo de la justicia, yo soy de aquí, me dicen el famoso tumbacó, comentado, que han dado un camión de música. Ahora quiere decir que a mí yo no voy a tener un apoyo, donde la justicia debe de apoyar a la persona si se siente asustado o amenazado. ¿Para por qué viene la dificultad? ¿Por qué viene el problema? En la pensión pagan 15 y 30. Hay personas que pagan los 15, pero todo el todo nos pagan los mismos 15. Dice, yo tengo toda mi factura, todo mi comprobante aquí en este cuaderno. Tengo todo lo que ahí se paga, fecha, hora, todo en este cuaderno que tengo aquí, con todo el inquilino. El señor dice que le están robando. La pensión yo la decoré, estaba podrida. Puerta, baño tapado, fregando con bacterias, frecar de ese baño, recorre con una enfermedad. Y porque yo le pedí 3 mil pesos, viene y me pone su hijo, su hijo me lo manda a que me mate anoche. Ahora están poniéndome querella y queriéndome meter preso. Cuando vamos yendo a la maestrada, se mete adelante porque él es vaina de medio ambiente, como él dice, que él ahora está en su gobierno, en el PRM. Y yo quiero que él comprenda que yo no he venido aquí a buscar problemas con nadie. Y yo lo que quiero es que él me dé mi dinero, mis meses que yo tengo. Miren que yo fui y busqué la cotización de lo mío. Mírenlo ahí, mi cotización que él tiene que entregarme. Ahora me dice que yo me voy para la calle ni un peso. No tengo un ejemplo donde está Anuela, no tengo ni un peso. Trabajé desde la pandemia para acá y ahora él dice que no me va de un peso. Ahora yo voy ante el señor Lau, ante el dueño de la pensión, a decirle la frecura y la charlatanería que tiene el hijo de ese hombre ahí. ¿Comprende? Y es lo que yo digo. ¿Me puso el señor Pelú? Me puso en la pensión a trabajar, atenderla, administrarla. ¿Dónde queda eso? Eso es a la vera de Inepre. Esa pensión estaba podrida arriba y yo la puse bonita, la pinté y yo no he visto un peso. ¿Cuánto te cobraba? 5 mil pesos él me da a mi quincenal y no me ha querido dar ni un peso. Y ahora me está votando y queriéndome poner querella. Ahora. Y el hijo, como una vez violó una chamaquita en la Florida, que tiene una querella de intentos de violación, ahora me quieren hacer un caso, ¿no? Entonces, el caso mío que me van a hacer. ¿Por qué mi caso? Porque le estoy siguiendo lo mío. Mírenlo ahí, pueblo altagraciano. Porque le estoy siguiendo mi dinero. Me quiere votar la pensión ahora, llamándome ladrón de la pensión ahora. Llamándome ladrón y queriéndome votar y teniendo una base de gente ahí en la pensión a cotilla de él. Y porque yo le estoy cobrando, me mandan a querer que yo lo vote de la pensión. ¿Y por qué no lo hace él? ¿Le dio los 3 mil pesos? No me ha dado nada, ni me dice que tengo que irme de la pensión. Tengo que irme de la pensión hoy, sin ningún peso y sin tener para dónde ir. Y creo que la autoridad, y gracias a la prensa, que me siento contento, que sé que a través de esta noticia todo va a llegar lejos esto. ¿El nombre es suyo? Mi nombre es Pablo Ramírez. Gracias, Pablo. Gracias por todo. Gracias por todo.